Inversa de una función. ¿Cómo la función? ¿Cómo I? ¿Qué la cambia? Pues los signos, ¿no? X por I e I por X y viceversa. X por I y viceversa. Entonces te queda X igual a I más I. Yo voy a despegar a I. Entonces, despegar a I me queda que I es X. Entonces, ¿qué es loco antes que le suma uno? Está uno, la función inversa. ¿Vale? Cambia de signo. ¡No! ¡No! Cambia de signo, ¿no? ¿Qué es lo contrario de suma uno? Está uno. Te hago otra. Venga, F de X igual a 2X. ¿Qué es lo contrario de multiplicar por 2? Dividí. I igual a 2X. Cambio de X por I. X igual a 2Y y ahora pasa el 2 dividiendo y me queda que I es X partido. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? Cambia de signo. No, porque aquí hay cambio de signo. Sí, lo que es que le suma restable. Entonces, le multiplica el dividido. ¿Qué pasa? ¿Cambio de signo? No. ¿La inversa? Decima. No. Ahora viene la que retorra a ti. Venga. Entonces, pero lo venga a C, ¿no? Sí, no, pero bueno. ¿Pillón? F de X igual a... ¿Cuál? 2X menos 1. Pongo la I. F de X. ¿Cómo? Bueno. Cambio la I y ponen la I. La I con la I. Bien. Bien. Y ahora, pasa el menos 1 sumando. Cuadra 2. Y pasa el 2 dividiendo. Así. Esa es la inversa. Y ya te meto otra más. La compuesta. Esta se llama también. Esta es la 2. Si yo meto, hago la compuesta de R-1, me queda X. Voy a meter 2X-1 aquí. ¿Vale? 2X-1 más 1 partido 2, queda 2X partido 2, que es quien saca la compuesta de la función. Con la inversa siempre da X. ¿Has visto la compuesta? En el de esta, 2X-1 aquí. Yo con X he puesto 2X-1. ¿La compuesta cómo lo has dicho usted? Has quitado el 1, se queda 2X, y ha reducido a la 2X. 2 y 2, fuera. ¿Con su inversa es? Siempre, claro. ¿Te no hace falta la fenomenal, tío? Compuesta de F. Pero la compuesta te la ha puesto para demostrar que la inversa es.